Lugar Tanto sol y cariño Que nunca lo vas a olvidar Viajante de todo el planeta Besando las bocas del metro Paseo mirando, silbando canciones Por las Ramblas de Barcelona Paseo mirando, silbando canciones Por las Ramblas de Barcelona ¿Dónde vas a bajar? Después los abrazos del mar Pues venga, bajemos por miles de colores El palomo saluda, sombrillas y flores Brillando de felicidad Brillando de felicidad Brillando de felicidad Me gusta la diversidad Yo quiero a esta ciudad Yo quiero a esta ciudad Papayona Yo quiero a ti Barcelona Yo quiero a esta ciudad Papayona Te estima tu Barcalona Te estima tu Barcalona Te estima tu Te estima tu вниз Gracias por ver el video.